Entonces, como veníamos diciendo, la situación de debate entre las diferentes doctrinas no cristianas, y cuando hablo de no cristianas me refiero a los católicos y sus primos, a los judíos y sus primos y a todas las demás religiones, el cristianismo solo es uno, el cristianismo es el que se basa en la escritura, el que cree en Cristo y el que cree que Cristo es suficiente para la salvación. Cuando ustedes intentan entablar una conversación con alguien que no es cristiano, pero que honestamente quiere compartir de su conocimiento y se cuestiona sobre si está equivocado en su religión o no, pues el primer elemento que hemos compartido realmente, o sea, la norma de conducta frente a un debate de este tipo tiene que ser la sola escritura. Cualquier otra cosa se sale de lo que es puramente espiritual. Nosotros no podemos asumir que la palabra de una persona, cualquiera que sea, por título que ostente, o por calidad de estudios que ostente, o por la razón que sea, ninguna palabra de ninguna persona, ninguna afirmación puede ponerse al nivel de la palabra de Dios. Pensar en que una religión puede recibir unos libros o unos documentos adicionales dentro del canon bíblico, pues eso implica claramente que Dios no es tan perfecto, finalmente no es Dios, porque si Dios fuera Dios, pues no se le hubiese salido de las manos el canon bíblico. De manera que si tenemos que recurrir a otros libros para complementar lo que Dios dice, si tenemos que recurrir a la palabra de una iglesia como tal, o de una congregación, o de una religión, o de un líder religioso para complementar lo que dice la escritura, pues simplemente este Dios, pues realmente no es Dios. Realmente lo que ocurre en este caso, cuando veían ustedes el video que compartimos a través del Telegram, es que lo que se dice es que cualquier religión, pues decide adoptar sus propios libros, sus propios documentos, y que se consideran sagrados porque la religión los está considerando sagrados. Desde ese punto de vista, pues toda religión es válida y todo libro que reconozca una religión, pues también es válida y queda, digamos, elevado a la categoría de libro inspirado por Dios. Pero es una contradicción en sí mismo esto, porque cómo es posible que una línea religiosa considere que un libro es inspirado por Dios y la otra línea religiosa considere que no. Entonces, finalmente, pues Dios es el que, la palabra de Dios es la que queda en entredicho. Las religiones están estableciendo sus propias doctrinas a través de todos los libros que se le incluyen al canon que nosotros como cristianos utilizamos. Y otra de las críticas que nos hacen frecuentemente es que los evangélicos quitaron los libros de la Biblia, mutilaron la Biblia y tienen una Biblia mutilada, una Biblia desmembrada, porque arrancaron libros del canon reconocido por Dios. Pero finalmente, ni siquiera es que el cristiano o los cristianos hayan arrancado un libro de la Escritura. Nosotros simplemente no lo reconocemos, no podemos quitar lo que nunca hemos incluido. Probablemente fueron sus propios sacerdotes reformadores quienes dejaron de reconocer algunos de esos documentos como válidos. ¿Y cómo se hace eso? Pues simplemente leyendo. Es que no se necesita sino leer. Cuando usted lee la Escritura, de comienzo a fin, y por eso es tan importante, y sigo insistiendo cada vez que tengo la oportunidad, les insisto en lo mismo. Usted tiene que tomarse la tarea de leer la Escritura desde la primera hoja hasta la última en orden. No leer primero un capítulo y luego otro, ni ninguna otra forma. La única manera que sirve es leerlo en orden, completo, como cualquier libro. Usted tiene cualquier otro libro en su mano y usted no comienza a leer un pedazo de un capítulo cualquiera y luego se devuelve a otro capítulo. No, usted cualquier libro lo lee en orden. La Biblia tiene que ser leída exactamente de la misma manera. Y eso le abre un panorama importante sobre qué es lo que va en contra de ese mensaje. Porque cuando usted lee la Escritura completa, le da un mensaje transversal. Y cuando usted lee otro documento, es fácil identificar en dónde está la falla doctrinal. Pero tiene que haber hecho la lectura completa del documento. Y ustedes veían, siempre nos han dicho, existen siete libros apócrifos. Y les compartí un libro en el cual se incluyen mucho más que siete. Pero ni siquiera son todos. Hay otros más que no están incluidos allí. Pasa que libros antiguos, pues hay muchos. Y libros de la época de Jesús, pues hay muchísimos más. Había gente que ya sabía escribir. Y por supuesto que la gente que sabía escribir, escribía. Pero no toda la Escritura que se hizo en época de los apóstoles, pues son escritos apostólicos ni validados por Jesús, ni los profetas, ni los apóstoles. Y he venido insistiendo en esta fórmula. Primero que debemos tener una línea de investigación transversal. Desde Génesis hasta Apocalipsis no puede haber ninguna contradicción en ningún texto. Y si algún texto entra en contradicción con el resto del canon bíblico, pues no puede validarse. Porque es que el documento entraría, haría una implosión en sí mismo. Porque tendría contradicciones internas. Y volvemos al mismo principio. Si Dios tiene a través de la Escritura su palabra, pues su palabra es perfecta. Luego Dios no puede entrar en contradicción. Porque simplemente no sería Dios. Entonces la palabra no puede entrar en contradicción. Cuando tenemos una doctrina, por ejemplo, la doctrina de adoración a los muertos, pues es una doctrina que entra en contra del resto de la Escritura. Luego, o todo el resto de la Escritura está equivocado, o únicamente ese documento es el correcto. O finalmente ese documento fue el que quedó equivocado. Entonces tenemos que entrar a definir eso. No podemos conciliar el hecho de que 66 libros tienen una línea doctrinal y 7 libros, o 10, o 12, dependiendo la línea religiosa, tengan una línea doctrinal diferente, opuesta, que entre en contradicción. Entonces primero eso, que no pueda haber una contradicción interna en el documento. Segundo, que es fácil identificar cuáles libros fueron aprobados o no por Jesús y por los apóstoles. Fíjense cómo el hecho de que Jesús haga referencia a las Escrituras se refería al canon bíblico hebreo. Es decir, se refería a la Biblia hebrea. Cuando Jesús habla de las Escrituras se refería a la Biblia hebrea. Y desde ese punto entendemos que es válida esa Escritura como tal. La Escritura hebrea como tal es completamente válida. Nunca hay una referencia, ni en los libros de los profetas, ni en general en el Antiguo Testamento, hay ninguna referencia ni a los libros apócrifos, ni a las doctrinas de ninguno de los libros apócrifos. O sea, no están sustentados en ninguno de los libros que forman el canon de lo que conocemos como la Biblia hebrea. Y luego cuando vienen Jesús y los apóstoles, tampoco nombran, ni mencionan, ni validan, ni esos documentos, ni sus doctrinas. Entonces, ni Jesús, ni los apóstoles, ni los profetas validaron ninguno de los documentos apócrifos y ninguna de las doctrinas contenidas en los documentos apócrifos que entran en contradicción con lo enseñado por los apóstoles, con lo enseñado por Jesús y con lo enseñado por los profetas. Entonces, ese principio de contradicción que se debe tener en cuenta, pues, también se extiende, digamos, a las enseñanzas que hace Jesús y que hacen los apóstoles para poder mantener una línea de enseñanza doctrinal que sea coherente. No es difícil entender cómo Jesús habla claramente acerca de que la salvación y toda la escritura habla del plan de salvación por medio de Jesús. Es que no hay otra forma de comprender el canon bíblico. Todo lo que se aleje de allí, pues, simplemente, insisto, entra en contradicción con el resto del canon, con el canon validado por Jesús, los apóstoles y los profetas. Esta semana hicimos un ejercicio y tenía yo mucho interés en que leyeran el documento que les envié, el libro que les envié. Ese libro que les envié es una primera versión no revisada. El libro que ustedes leyeron es una primera versión no revisada. La revisión la hicieron ustedes. Me interesaba que tomaran el trabajo de leerlo porque varios de ustedes me enviaron varias correcciones de diferente tipo. Entonces, tendremos ya la posibilidad de tener una segunda edición revisada. ¿Quiénes hicieron la revisión? Básicamente, ustedes. Algunas personas enviaron cinco o seis revisiones. Hansel creo que fue el que más me envió, como quince añadidos más o menos. Uno de los cuales de verdad que me sorprendió bastante porque estábamos explicando cómo utilizar una letra en hebreo y curiosamente la letra. Que se supone que estábamos corrigiendo en la versión corregida se fue sin corregir. Finalmente, el mismo texto entra en contradicción. Pero no solo eso. Quienes de ustedes me enviaron esas correcciones encontraron de toda clase. Encontraron, por ejemplo, palabras repetidas. Encontraron errores de puntuación, errores de acentuación. Palabras que están incorrectamente aplicadas en un contexto. Sintaxis equivocada. Bueno, una gran cantidad de cosas que ya nos permiten entonces comenzar a trabajar con una edición que nosotros podemos decir ahora tenemos una edición revisada. Seguramente le haremos, además de aceptar los añadidos que ustedes tienen. Le haremos una revisión interna y ya tendremos entonces una versión final para poder compartir. Pero este ejercicio debía hacerse de esta manera porque les iba a permitir a ustedes comprender a qué nos referimos cuando hablamos de textos críticos y comparación de textos, de textos antiguos o de manuscrito. Pero fíjense una cosa, este documento que les envié no hace parte de otro documento anterior. Este documento que les envié es un documento original, pero el hecho de que sea original no lo exime de errores. Esto no sucede con la escritura. La escritura tiene un principio de inspiración divina. Y hemos dicho que una de las características que más nos llama la atención de la forma en la que se escribió la escritura. Es que es escrita por una cantidad de personajes, alrededor de 40 personas diferentes, de diferentes estratos sociales, en un periodo de alrededor de unos 1500 años. Y sin embargo mantiene una línea del mensaje única. Cuando ustedes leen la escritura parece que realmente que fuese escrita por una sola persona, por una sola mano. Y eso no es fácil de lograr ni siquiera en un escrito que tiene un autor único, que en este caso fui yo generando ese documento. Y aún así tiene una cantidad de, probablemente hasta de contradicciones internas, es probable, hasta ahora no me han mostrado ninguna, pero es probable que las tenga. Pero además todas las fallas que puede tener la reacción del documento. Así que cuando ustedes hacen la lectura y hacen la revisión, y ustedes ahora entran, después de hacer ese análisis, ustedes se preguntan, si corregimos estas palabras, si corregimos la ortografía, si corregimos el estilo, si corregimos la sintaxis, ¿cambia el contenido del libro finalmente? O cambia el mensaje del libro. Es decir, si resolvemos los problemas de puntuación, los problemas de acentuación de palabras, cambiamos la palabra que está mal escrita por una palabra que está bien escrita. O sea, ¿realmente eso hace que cambie finalmente el mensaje del libro? Y lo más probable es que no. Y entonces estamos encontrando que entre la primera versión, que es la que ustedes tienen en su mano, y les enviaré la versión ya revisada, por supuesto. Y esa segunda versión que tengan, van a tener muchos cambios. Creo que así, por encima, no menos de 50. Entonces, entre primera versión y segunda versión del libro, van a tener una diferencia de alrededor de 50 diferencias. Y sin embargo, aún así, el mensaje es el mismo, el mensaje se mantiene. Simplemente han sido errores en el momento en que se digita, han sido errores de transcripción, errores de escritura y todos los que hemos mencionado. Eso finalmente no altera el mensaje. Y es un poco lo que nosotros intentamos ejemplificar durante estas últimas clases, tratando de hacer entender por qué hay diferentes versiones bíblicas. Y vamos a separar, por supuesto, el tema de los apócrifos, porque los apócrifos ya son otra cosa. O sea, esos son unos añadidos espantosos que simplemente intentan legitimar unas tradiciones religiosas que se alejan del canon bíblico. Entonces, continuamos con este mismo concepto. O sea, si tenemos esta primera versión del libro, y les he dejado esta primera diapositiva en todas las clases que hemos tenido, en todas las presentaciones que hemos tenido, se las he dejado precisamente porque quiero que ustedes observen cómo ocurre esto en la práctica real. Supongamos que este libro, la versión 1, se perdiera. Por alguna razón perdimos la versión 1 y solamente quedará la versión 2 que ustedes corrigieron. Y de pronto alguien decide editar una tercera versión y en la tercera versión le hace correcciones porque es una versión que escribieron dentro de 10 años. Y entre 10 años las palabras que estamos utilizando en nuestro castellano actual se han modificado, han cambiado muchas palabras, incluso cambian su significado completamente. Otras entran en desuso y es necesario incorporar palabras nuevas porque los lenguajes, los idiomas son vivos. Los idiomas mantienen vigencia a lo largo del tiempo. Se van actualizando, se van modernizando. Los idiomas no se mantienen estáticos. Entonces, si tuviésemos una tercera versión en 10 años, una cuarta versión en 20 años, seguramente se verían cambios notables entre la primera versión y las otras tres. Y supongamos que esta primera versión que están viendo ustedes en pantalla se perdió porque se nos perdieron todos los originales, se perdieron todas las copias electrónicas y solamente nos quedamos con la segunda, tercera y cuarta copia. Y supongamos que dentro de 30 años a alguien se le ocurra reconstruir el original. Y dice, queremos reconstruir el original de ese libro porque tenemos tres copias y quisiera saber realmente cómo fue que se escribe el original. Probablemente no den con el documento correcto y por más que intenten acercarse al documento, no se van a acercar porque el primer documento, es decir, el original viene con errores, viene con equivocaciones que fueron siendo corregidas durante el resto de la vida. De los años. Ahora, hay un principio también y es que probablemente la primera corrección que en este caso equivaldría a la segunda copia, esta que estamos viendo es la primera, si se hiciera una cuando se haga la segunda copia que va a incluir sus correcciones. Pues la segunda copia no podemos llamar la original, que el original es este, así tenga errores, este es el original. La segunda versión es siempre va a ser la segunda versión revisada. Entonces, los cambios entre una y otra no van a invalidar el contenido del documento, pero vamos a suponer que alguien decide. Dentro de unos años, dentro de unos 30 años, incluirle varios capítulos más que no tienen que ver con la idea original, es al incluir esos varios capítulos más. Ahí sí ya vamos a entrar en una contradicción importante porque ya no fue la idea original. Es más, el estilo en que se escribe, las palabras que se usan, el objetivo general del libro, ahí ya va a cambiar. Entonces, por eso vuelvo a insistir, ninguna fuente textual de lo que conocemos hoy como las fuentes bíblicas o los manuscritos bíblicos, contiene el texto normativo. Es decir, ninguna copia hoy en día de la Biblia contiene lo que pudiésemos denominar como el texto original, porque probablemente ha variado, así sea en una coma, en una tilde, pero si solamente tuviésemos una variación de una coma o de una tilde y no hubiese ninguna otra variación entre el original y la copia que tiene esa variación, pues ya no sería el original, simplemente esa coma adicional invalida el documento y ya no es exactamente el texto normativo. Es que el texto normativo es el original tal y como se produjo, pero ese documento no lo tenemos y no tenemos cómo compararlo. Entonces tenemos que hablar del estudio crítico de todas las demás fuentes y de todas las demás copias. Entonces alguien tomará este documento, tomará la versión 2, la versión 3, la versión 4 e intentará reconstruir una versión 5. Y finalmente, al estudiar las diferentes copias, pues hará su mejor esfuerzo, tratará de hacer su mejor aproximación, pero finalmente no le va a quedar el documento tal cual se escribió en esta primera versión. Quiero tratar de insistir en eso porque a veces nos preocupamos demasiado porque he notado una preocupación en algunos y dicen, bueno, entonces la Biblia que yo tengo, si no es exactamente como la original, entonces yo qué es lo que estoy estudiando y en qué estoy creyendo. Pero acá lo que estamos viendo es que la cantidad de diferencias que existen entre unas y otras versiones, cuando son estudios honestos, estudios que no tienen la intención de alterar la doctrina fundamental de la escritura, pues las diferencias realmente son tan mínimas que no alteran el contenido final del mensaje. Entonces esas diferentes versiones del libro las llamaríamos variantes textuales, y esas variantes textuales van a permitir que alguien más adelante intente hacer una comparación entre los diferentes libros y encuentre algo, un estudio final, que un procedimiento, más bien, mediante un procedimiento intente recuperar el documento original. A eso es lo que le llamamos crítica textual. Bueno, cuando descargué la grabación de la semana anterior y descargué el chat de la semana anterior, se me quedó una pregunta sin responder y la vi ya cuando había descargado la grabación y había descargado el chat. Y la pregunta de alguien, no recuerdo quién era, decía, ¿y entonces finalmente qué es un códex? Entonces, pues nos hemos pasado hablando de códex, de códices, de códices, de manuscritos, y finalmente es eso. Entonces, un códex es un manuscrito, un códex o un códice o un manuscrito. Finalmente es una copia, un rollo del documento que tenemos a disposición para estudiar y para intentar comparar con otros documentos similares. Entonces, un códex es eso, un manuscrito antiguo. Los códex no son solamente de la Biblia. O sea, acá hablamos de códex bíblicos porque solamente nos interesa este tema. Pero hay códex de muchísimas otras obras literarias. Entonces, esos códex o manuscritos se van clasificando de acuerdo al lugar en donde fueron encontrados, a la fecha en la que fueron encontrados, a la institución que está trabajando con el documento, al nombre de la persona que lo encontró, si es posible. Es decir, hay una clasificación por diferentes factores. Entonces, un códex es eso, un rollo, un códice o un códice, un documento antiguo que regularmente está escrito en pergamino o que regularmente está escrito en papiro y que se ha preservado a veces durante muchísimo tiempo. A veces durante más de mil años tenemos unos códigos muy antiguos y la idea es intentar validarlos. Entonces, voy a tratar de acelerar ahora el proceso. Porque la clase que tenemos hoy es un poco extensa. Entonces, intentaremos hablar ahora de este otro concepto, que es el concepto, un concepto con el cual finalizamos la clase anterior, que es la definición de que son los mazoretas. Entonces, decíamos los mazoretas son copistas. ¿Por qué es necesario hacer copias? Es sencillo, porque el original se deteriora. A pesar de que tenemos algunos códices que han logrado subsistir en el tiempo, pues no es la mayoría de ellos, la mayoría se ha deteriorado. Yo no sé si ustedes no tienen, seguramente ustedes tendrán en su biblioteca algunos libros que son muy antiguos, que son muy viejos, de pronto de cuando estaban pequeños y estudiaron allá en su primera escuela, en su primer colegio. Y ya el papel se pone un poco amarillo y ya se deteriora y ya se quiebra y se daña. Y pues si estamos hablando de 10, 20 años, ahora ustedes imagínense de 200, 300 años, pues esos documentos se pierden y se dañan. Por eso es necesario hacer copias. Y le doy otra noticia para los detractores de la copia de los documentos. Es que ¿para qué sacan copias? Pues es que todavía no teníamos el mega, en donde podíamos subir los documentos para que los tuvieramos almacenados. Ni existían los discos duros, ni los otros medios de almacenamiento actuales. Entonces tocaba hacer copias. Y les cuento también que no existía la imprenta. La nube. No existía la nube. Entonces no tenían cómo resolverlo. Entonces tenían que hacer copias. Y las copias, pues les cuento que tampoco había impresoras. Y ni teníamos tampoco la imprenta. Entonces les tocaba hacer copias a mano. Y las copias a mano implican fallas en la copia. Porque tenemos equivocaciones voluntarias o involuntarias. Sin embargo, los mazoretas. Los mazoretas no son tan... Son antiguos, pero no tan antiguos como podemos llegar a creer. O sea, no son de la época de Moisés, ni la época del rey David. No, los mazoretas son relativamente recientes. Algunos hablan del siglo V hasta el siglo XI. Siglo VI hasta el siglo XI. Tampoco podemos darle unas decisiones exactas. Yo no puedo decirles que es que los mazoretas surgieron en el primero de enero del siglo VI. O sea, eso es imposible. Algunas personas de pronto encuentran unas variantes. No, que es que los mazoretas, acá se dijo que eran del siglo VI y son del siglo V. O del siglo V y medio. O sea, no se compliquen con eso. Porque es que tampoco podemos darles unas definiciones tan precisas en algunos conceptos de la historia. Ojalá pudiésemos. Pero no hay forma de hacerlo. Por eso se establecen estos rangos. Entonces, si ustedes se fijan, los mazoretas están desde el siglo VI después de Cristo. Hasta el siglo XI más o menos después de Cristo. Y aún muchos hoy se conservan, digamos que no específicamente con el nombre de mazoretas. Pero la tarea se sigue haciendo. O la actividad se sigue haciendo. Es decir, la actividad de las copias de ciertos documentos. Por eso ustedes van a encontrar que para poder fabricar un códex podían tardarse años. E incluso no se escribían a una sola mano. Existían varias personas, varios copistas o varios mazoretas a los que se les encargaba la tarea. Y por supuesto que entre uno y otro pueden presentarse diferencias en cuanto a la transmisión del texto de la copia anterior. Claro que ellos eran expertos en el tema, eran expertos en su idioma. Y el objetivo que tenían era transmitir o transferir exactamente el documento. Pero... La coma Hanseliana. Es que estoy leyendo los comentarios porque de pronto me queda alguna pregunta por allí pendiente. Ok, listo. Entonces, no quiero que se me quede por fuera otra pregunta tan importante como de la semana anterior. Entonces, bueno, decíamos, finalmente es eso. O sea, los copistas se encargaban... Uno confía en que hacían su trabajo de la mejor forma. ¿Y cuál era su trabajo? Pues copiar el documento. Pero eso no significa que porque tuvieran la mejor intención no se presentaran errores en la copia del documento. Sin embargo, se les dice mazoretas porque desarrollaron la mazora. Y la mazora decíamos... Es cuando se llevan... Cuando se llevan cautivo a Israel. Entonces, esto que era una tradición oral y había gente que se aprendía los textos. Y su vida se dedicaban a aprenderse los textos de la Biblia. Y realmente los admiro mucho. Admiro mucho a ustedes quienes aprenden muchos versículos. Porque ya les he dicho que yo no me sé sino Juan 3.16. Entonces, y admiro mucho más a esta gente que se aprendían libros completos. Entonces, no es solamente escribirlo, sino cómo se pronuncia. Por eso nos inventamos las tildes, por ejemplo. O los diferentes signos de puntuación que existen en los diferentes idiomas. Y el hebreo no tenía signos de puntuación. Entonces, los mazoretas desarrollan, inventan ese signo de puntuación para que las personas que vinieran a leerlo después pudiesen leerlo guardando la acentuación adecuada de cada palabra. Entonces, sí, por supuesto, preservan la tradición textual. Pero con su sistema de notación y de marcación, también preservan la tradición oral. Pero hay otra cosa. Y es que las mazoras no son solamente signos de puntuación, sino son anotaciones. Anotaciones al margen del libro. Yo no sé si usted a veces toma un libro y comienza. Hay gente que no puede leer un libro sin tener algo con que escribir un lápiz en la mano. Porque necesita ese lápiz para estar rayando el libro. Y entonces lo subraya, le escribe al margen, le hace anotaciones, le hace un círculo, etcétera, lo que ustedes quieran. Entonces, eso también hicieron los mazoretas. Y además, algunos, un poco más avisados, decidieron escribir su concepto. Yo pienso que el señor aquí lo que quiso decir fue tal cosa. Y eso que le he escrito en algunos documentos antiguos. Y ahora entonces está la tarea de definir. Si eso hacía parte del texto original, o si fue una anotación de pie de página, o una anotación de margen, o realmente debe incorporarse dentro del documento original. Y ahí es donde vienen muchas de las discusiones teológicas, a veces muy encendidas entre unos y otros. Porque hay versículos que nos gustan y que nos hemos aprendido. Y resulta que ahora nos dicen que no, que el versículo, como que eso no estaba en las copias más antiguas. Y como que se pone en duda este versículo. A nosotros como cristianos, finalmente nos debe interesar. Que la doctrina fundamental de la salvación, pues no está afectada en ninguna de las copias, ni católicas, ni no católicas, ni de ninguna de las primas del catolicismo. Allí en ninguna de ellas se altera la tradición, la doctrina cristiana de la salvación. La doctrina que nos enseña la salvación a través de Cristo. Ya veíamos en uno de los cursos anteriores, cuando hablamos de reforma, como hasta cierto punto, el catolicismo mantuvo el canon fundamental, el canon de 66 libros que nosotros tenemos. Pero como comienzan a surgir cosas que servían, por ejemplo, para financiar las actividades del romanismo, entonces surge el concepto, por ejemplo, de la adoración o de la intervención de los muertos, o que necesitamos sacar a nuestros familiares muertos del purgatorio. Pero si eso no estaba escrito en la Biblia, pues tocaba incluírselo a la Biblia, para que lo dijera la Biblia, porque cómo podían sustentar una doctrina que no estaba en la Biblia. Entonces, utilizan estos otros escritos, que uno supone que fueron escritos allá en la época del primer, segundo o tercer siglo, pero que probablemente, conociendo también un poco la tradición del catolicismo, de alterar documentos o de falsear documentos, es probable que algunos de estos documentos hayan sido escritos ya en la Edad Media, con el fin de justificar algunas de las tradiciones religiosas. No podemos acelerarlo, pero por lo menos nos quedan importantes dudas al respecto, conociendo las muchas falsificaciones que han hecho y que se han podido demostrar y que han pasado a la historia, pues como falsificaciones de documentos, incluso que contribuyeron a la fundación del catolicismo como organización religiosa. Hablemos ahora entonces de este documento. Yo quiero, es decir, voy a decir esto con la mayor diplomacia posible. Nosotros tenemos un mandato bíblico de orar por el pueblo de Israel. Bueno, de orar por, porque también reconozcan algún día a Jesús como su salvador. Pero también tienen muchas profecías que nos dicen cuál va a ser el comportamiento del judaísmo. Vea, hay mucha gente confundida con respecto a eso. Los judíos son más agresivos en contra del cristianismo, los judíos, que los mismos católicos. Es que no crean que somos más amigos de los judíos que de los católicos. No es así. Yo les voy a compartir unos documentos, unos videos, también en donde podemos evidenciar que incluso pudiésemos llegar a afirmar que nos atacan menos los católicos que los judíos en cuanto a lo que es la doctrina fundamental de nuestra Biblia cristiana. Así que, como les he reiterado muchísimas veces, católico no es cristiano para nada en absoluto. Pues judío no es cristiano para nada, pero en absoluto. Nada tiene que ver con el cristianismo en absoluto. Así que no se dejen confundir por ese concepto, pero estamos hablando de las bases, de las versiones bíblicas que tenemos nosotros hoy en día y hemos tocado algunos de los documentos que utilizan los judíos. En este caso, estamos hablando del Talmud. El Talmud, entonces, es esta gran enciclopedia que tenemos acá. Esta es una imagen real del Talmud. Y entonces hemos dicho, ahí tienen tradiciones, tienen parábolas, pero tienen historias, pero tienen leyes. Y para ellos es un código civil y religioso. Ahora, fíjense una cosa. Cuando se crea el Talmud, o cuando se recopila, o bien, cuando se compila el Talmud. Estamos hablando de que aproximadamente entre el siglo III y el siglo V. Después de Cristo se compila. Entre 300 y 500 años después de Cristo. Incluyendo narraciones de sus vidas cotidianas, de sus hechos notorios como pueblo, de sus personajes importantes, y para ello se convierte entonces en un, insisto, en un código civil. Y hablamos también de que ese código civil tiene dos versiones. El Talmud de Jerusalén y el Talmud de Babilonia. ¿Por qué hicieron ellos esto? Que pensaron, se nos van a olvidar las leyes, se nos van a olvidar nuestros textos fundacionales. La gente ya no se quiere aprender los textos bíblicos. Los muchachos de nuestra época, pensaron ellos, ahora que viven, por ejemplo, en Babilonia, pues están aprendiendo un nuevo idioma, una nueva cultura, y se está olvidando nuestra tradición. Entonces ellos dedicaron tiempo para crear esta recopilación de una gran cantidad de textos que para ellos el Talmud es considerado sagrado, completo. Así como viene con tradiciones, con las narraciones, con los dichos, con las costumbres. Entonces, para ellos el Talmud tiene un carácter de sagrado, pero no solo uno. Los dos, tanto el Talmud de Jerusalén como el Talmud de Babilonia, son considerados sagrados por los judíos. Si hay algo que Cristo criticó a los judíos, fue la preservación de tradiciones religiosas. Justamente fue la preservación de tradiciones religiosas. Lo que hizo lo que hizo que Jesús terminara enemistado con los líderes religiosos judíos. Precisamente porque el judío se interesa mucho en preservar su tradición religiosas. Para ellos la tradición es fundamental, hasta el punto de que la tradición adquiere carácter de ley. Ahora, de los dos Talmud, el de Babilonia es el más completo o más extenso. Tiene más detalle que el de Jerusalén. Pero eso no implica con que sea más santo o tenga más autoridad. No. Los dos se consideran documentos sagrados. Tienen muchas cosas que se parecen, pero tienen cosas que no se parecen o tienen documentos o narraciones que no se comparten. Ahora, los Talmud constan de dos partes principales. Presta atención a esto porque una cosa es que tengamos dos versiones de Talmud. Insisto, tenemos dos versiones de Talmud. El Talmud de Jerusalén y el Talmud de Babilonia. Pero ellos en sí mismos, cada uno de ellos tiene dos componentes principales. La Misná y la Gemará. La Misná, leyes orales. La Gemará, una ampliación de esas leyes orales. Es decir, la Misná es la colección básica de las leyes fundamentales del Talmud. Y la Gemará es esa explicación. La explicación. Incluyendo las enseñanzas. Vamos a suponer que en una congregación cualquiera, la congregación a la que ustedes asisten, tenemos la Biblia. La Biblia cristiana. Y alguien decide escribir, lleva una libreta de anotaciones y escribe el mensaje que está dando el pastor. o la pastora. Escribe el mensaje en su agenda. En su libreta. Y así hace cada domingo, cada miércoles o cada vez que va al servicio. Y finalmente completa varias agendas con el mensaje. Ahora, a alguien se le ocurre. Bueno, pues este mensaje, estos mensajes, lo que está escrito en estas agendas, explica lo que está enseñándose en la Biblia. Entonces, unamos todo eso. Entonces, tomamos la Biblia como tal y le pegamos y armamos un solo libro con todas las enseñanzas que ha dado el pastor o los pastores durante mucho tiempo. Y armamos un solo libro. Entonces, de la unión de la Biblia como tal y de todas las enseñanzas que hemos venido viendo que dieron los pastores, entonces surge un gran volumen como en la enciclopedia similar al texto que tenemos acá, que insisto, es un texto sagrado para los judíos. Eso es de manera muy simple lo que pudiésemos entender como la Misna y la Gemara. Entonces, la Misna es el documento base, las leyes orales, las enseñanzas y la Gemara son esas explicaciones que se dan a estas colecciones de leyes orales. Pero es muy amplio porque a medida que el pastor va hablando y va enseñando cada domingo, entonces él cuenta una anécdota de lo que ocurría dentro de la iglesia o dentro de la congregación, cuenta, bueno, habla de algo de medicina, habla de una historia sobre las ciencias naturales, habla de algo de filosofía, expresa algo de ética y aún así todo eso se compila en un solo documento junto con la Biblia. De esta manera quiero tratar de explicar de manera muy simple lo que es el Tanud y digamos sus dos grandes componentes que son la Mishná y la Gemara. Entonces, esta Mishná, la primera parte, se las dividí acá por colores para que puedan diferenciarlas, este color un poco más, bueno, el otro es azul, el que no es azul. Entonces, vamos a explicar un poquito en qué consiste la Mishná. La Mishná tiene seis órdenes. Estas órdenes o sedarín o seder porque si estamos hablando en plural ya son los sedarín. Entonces, las órdenes o estos seder tienen tratados. Cada seder o cada Mishná tiene entre siete y doce tratados. Es decir, como vamos a decir que capítulos subdivisiones. Cada orden tiene subdivisiones. No todas son iguales. Entre siete y doce subdivisiones. A esas subdivisiones les llamamos tratados o más sector. Vamos a hablar entonces rápidamente de cada una de esas seis órdenes. No se las voy a leer una por una porque no nos alcanza el tiempo, pero ustedes tomarán la tarea de leer la diapositiva. Hablemos de estas dos primeras. El orden uno que se llama Seraín significa semillas. Cada una de esos órdenes tiene un nombre en su lenguaje, en el lenguaje original de los judíos y tiene una traducción que les estoy dejando semillas. Entonces, si hablamos de que el orden uno es de semillas, significa que está relacionado con el trabajo de la tierra, es decir, con la agricultura. Entonces, esta Mishnah, la primera orden de la Mishnah, habla sobre leyes acerca del trabajo de la tierra. Ese es su tema fundamental. Miremos el segundo orden o la segunda orden. Se llama festividades y allí nos habla de todas las tradiciones, de todo lo que se debe hacer, habla del Shabbat, habla de los ayunos, habla de, en general, de todas las festividades de los judíos. Ahora les doy un cuadro de resumen y allí este, digamos, este contenido o este orden se relaciona en doce tratados. Entonces, no necesariamente tienen que ser la misma cantidad de tratados o de más para cada uno, para cada una de esas órdenes. Nashim tiene que ver, es un capítulo especial que dedica, está relacionado con las mujeres y establece las funciones que deben cumplir las mujeres en la sociedad, las funciones que deben cumplir las mujeres dentro de la familia y eso lo han establecido como una norma, como un orden. Otra relacionada con un código civil que es el Nesikin, el Kodashim, que habla de las cosas sagradas, nuevamente estamos hablando de tradiciones, cómo debe realizarse un servicio religioso, cuál es el protocolo, qué se debe hacer en cada momento del servicio religioso, habla de los sacrificios de los animales, de cómo se sacrificaban el ganado, de cuáles eran los sacrificios alimentarios. La orden seis habla de la purificación, cómo se purifica, qué es lo puro, qué es lo impuro. Hay un concepto relacionado con la alimentación de los judíos, el concepto de la alimentación kosher. La alimentación kosher pretende que los alimentos que llegan finalmente a la mesa de las familias judías no tengan ningún tipo de contaminación, se garantiza que sea pura en cuanto a que no sea contaminado con nada de lo impuro que está establecido en el Antiguo Testamento. Entonces, hay una cantidad de normas, de preceptos que deben ser seguidos por cada una de las personas que trabajan en esta actividad de la producción de alimentos para poder finalmente generar algunos alimentos kosher y estoy completamente convencido de que usted aún sin haberlo identificado consume varios alimentos tipo kosher entre ellos lácteos probablemente bebidas derivadas de los lácteos como yogur o algunos otros lácteos quesos ustedes cuando miren sus productos lácteos verifiquen ahí al final del texto que dice cuál es la composición del producto y allá abajo muy probablemente van a encontrar la palabra kosher significa que ha seguido ese producto las normas de producción relacionadas con la purificación de los alimentos y lo que tiene que ver con la producción de los alimentos bien entonces esto hasta aquí tenemos en qué consiste la misna de manera muy general recuerden ustedes que el talmud tiene dos grandes componentes la misna y la gemara entonces ahora hablemos un poco de la gemara la gemara entonces es digamos el otro componente del talmud el misna es la base la gemara es el comentario el análisis lo que complementa y hay unas personas especiales que se encargan de explicar o de transmitir o de enseñar la gemara o gemara que son los amoraín los amoraín son unos rabinos especializados en la transmisión de la gemara también la encuentran ustedes principalmente en en idioma arameo en el digamos en los documentos más antiguos los encontrar en arameo pero hay dos clases de arameo en arameo occidental en arameo babilónico oriental entonces depende la la versión de talmud que usted esté estudiando entonces van a encontrar así también un ajuste a la lengua que en la cual es transmitido en la cual es enseñado les he compartido dos imágenes la primera de ellas es esta en la que intentamos explicar de forma general para que usted tome unos minutos después cuando tenga ya su su diapositiva y comprenda la relación del talmud con los documentos que son importantes para el judaísmo y para el cristianismo por supuesto como estamos dentro de una perspectiva de los documentos judíos por eso no mencioné cristianismo entonces cuáles libros son importantes para el judaísmo entonces tenemos la tanac o tanac con tres grandes grupos de libros que ahora les voy a detallar en la siguiente diapositiva entonces digamos que esta parte la voy a explicar enseguida y también entonces van a encontrar acá al lado izquierdo de la diapositiva la diferencia entre el midrash la gemara o gemara y la misna y también un resumen sobre las secciones de la misna en cada uno de los órdenes entonces el cuadro les permite comprender de forma muy simplificada en qué consiste el talmud y realmente la imagen si usted quiere comprender la literatura judía pues por lo menos lo que tiene con el talmud le va a ser muy útil y seguramente va a poder comprender un poco mejor no solamente la tradición religiosa y las tradiciones culturales judías pues a partir de este de este de este resumen y este que realmente intenté reducirlo para que quedara en la diapositiva después de que lo impriman nos tocará con lupa pero pero se entiende entonces habla sobre el judaísmo en la parte inferior esta rama verde que tenemos acá nos habla de las celebraciones judías cuáles son las celebraciones de los judíos y van a encontrar entonces el Shabbat seguramente ya ustedes han escuchado hablar del Purim del Yom Kippur entonces ahí van a encontrar un resumen de esas celebraciones judías dentro del judaísmo las leyes entonces en este cuadro amarillo que está a la izquierda de la pantalla encuentran las leyes principales historia geografía se lo resumimos acá en esta línea que está como en tono violeta y hacia arriba entonces las ramas del judaísmo porque el judaísmo no es exactamente igual en todas sus ramas van a encontrar que existen un judaísmo reformista un judaísmo conservador y un judaísmo ortodoxo y dentro de cada uno de ellos hay unas subdivisiones también y hay una explicación muy general para que ustedes puedan comprender un poco mejor en qué consiste por lo menos el fundamento general del judaísmo y ya no estemos como tan perdidos a ese respecto entonces vamos a tocar ahora esta parte que está a la derecha de su pantalla desde el talmud y los libros importantes para el judaísmo y vamos a hablar entonces de la Torah de los Nebihim y de los Keturim iniciando desde acá entonces seguimos definiendo a el Tanakh o la Tanakh o la Tanakh como lo quieran pronunciar ustedes nosotros no somos judíos así que no vamos a complicarnos demasiado por la pronunciación entonces el Tanakh son 24 libros también recibe el nombre de Mikra entonces son los 24 libros sagrados canónicos del judaísmo el Tanakh o la Tanakh que también se llama Mikra y que se vive en tres grandes grupos el primero de ellos la Torah que seguramente el que más conocen ustedes lo que nosotros conocemos como el Pentateuco la Torah entonces el Tanakh se divide en la Torah los Nebihim y los Keturim pero pongámosle un nombre a esto pues que nosotros podamos comprender un poquito mejor entonces el Tanakh se compone de la ley los profetas y los escritos finalmente ustedes están entendiendo que el Tanakh corresponde a nuestro antiguo testamento ahora el Tanakh tiene su versión en texto masorético por supuesto que sí es decir recuerdan allá los masoretas de los que hablamos al comienzo de esta clase bueno ellos se encargaron también de reproducir copias del Tanakh insisto probablemente lo que más hemos escuchado de forma tradicional es lo que tiene que ver con la Torah la Torah Génesis Éxodo Levítico Número Deuteronomio pero bueno vamos a definir entonces acá tenemos tres grandes grupos ahora la tradición judía nos dice que la Tanakh se escribió alrededor de el siglo decimotercero antes antes de Cristo que los otros libros como los profetas menores alrededor del siglo octavo al siglo quinto antes de Cristo y finalmente los demás libros alrededor del siglo quinto nuevamente vuelvo a insistir no estamos dando aquí unas fechas cerradas y esto es un rango histórico muy amplio pero nos da una idea de de la aproximación histórica que hace sobre las fechas en las que se escribieron estos documentos ahora hablemos del primero de ellos se los clasifique también aquí por colores en azul la Torah en este José amarillo el 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 los profetas y el Keturim se los puse aquí en un color un poco más más rojito perdón un segundo bien entonces vamos con la Torah o el Pentateuco Génesis Éxodo Levítico Número Deuteronomio bueno pues nosotros lo conocemos como Génesis ellos lo conocen como el comienzo el Éxodo lo conocen como los nombres Levítico y lo llamó o lo llamó números se conoce como en el desierto Deuteronomio como palabras o enseñanza esta Torah es el documento fundamental del judaísmo no que los demás no tengan un carácter sagrado sino que dentro de lo sagrado la Torah es el texto central es la revelación de Dios a Moisés la revelación que le da allá en el monte Sinaí es la fuente fundamental de su derecho la fuente fundamental de su religión digamos que si hay un documento que todas las comunidades judías comparten en cualquier parte del mundo en donde se encuentren así no compartan las diferentes versiones o las diferentes escritos del Talmud por las diferencias ideológicas que puedan tener bueno nadie se mete o nadie cuestiona la Torah la Torah es insisto el texto central el texto fundamental del judaísmo la segunda parte entonces la conocemos como los que son los profetas que son exactamente los mismos documentos que nosotros tenemos dentro de nuestra biblia cristiana dentro de nuestro antiguo testamento son los mismos documentos yo por ahí estuve viendo una versión en estos días vi una versión que intenta mostrarse como como muy pura o muy ajustada a los textos antiguos es una biblia que incluso está en internet con la cual haremos algún ejercicio más adelante en unas dos clases más o menos entonces ellos probablemente para guardar el recurso estilístico no separan por ejemplo reyes ni crónicas sino los tienen todos en un solo libro y les dan pues sus nombres en hebreo yo quiero ser claro con ustedes como lo hemos dicho desde la primera sesión la biblia es el documento bestseller de todos los tiempos el libro bestseller de todos los tiempos es el libro con más reimpresiones en toda la historia de la humanidad no hay ninguno que se le acerque ni siquiera de es el libro más famoso que existe y el que más se imprime y estamos en la economía de mercado es decir que para muchos la vida es un negocio y es un gran negocio muy lucrativo porque es un libro que sí o sí se va a vender este año se va a vender el año siguiente se va a vender o sea no hay duda de que se va a vender acá no hay duda de que se va a vender la biblia puede salir algún libro cualquiera de cualquier escritor del tema que sea y a uno le quedan dudas de cuántos libros se van a vender si un libro se vende en dos mil unidades eso ya estamos hablando de un éxito cualquier libro si vendamos dos mil unidades estamos hablando de un éxito dos mil libros en físico de la biblia estamos hablando y cada año se imprimen y se venden millones entonces hay muchas editoriales que no pues no son editoriales cristianas simplemente quieren imprimir biblias porque es un gran negocio imprimir y vender biblias y cada editorial pues hace su su mercadeo propio entonces alguna editorial dice mi biblia es mejor porque mi biblia si es si está hecha de los originales si respeta a los originales ese es uno de los principales argumentos de venta la mía si está hecha de los originales la mía viene de los textos puros la mía no viene de los textos corruptos la mía si es la verdadera en la que se puede confiar cada editorial siempre va a decir cosas similares y tienen gente que vende y promueve sus biblias entonces tendrán pastores o tendrán sacerdotes o tendrán influencers de tiktokeros cristianos que se dedican a promover cristianos o libreros que se dedican a promover ciertas versiones de la biblia porque consideran que deben ser promovidas algunos seguramente las promoverán con muy buena intención otros defienden algunas de esas versiones hasta el punto que son capaces de enemistarse con otras personas porque les dijeron que su versión no era la la más pura o la más sagrada y algunos otros maldicen a las demás versiones de la biblia pero bueno finalmente ninguno de ellos ninguna editorial va a terminar alterando ninguno de estos tres bloques de libros que estamos mencionando acá ni la Torah ni los ni los son alterados por ninguna editorial porque digamos que dentro de los son alterados en el sentido de que no van a quitar uno de estos libros a ninguna de esas editoriales se le va a ocurrir quitar por ejemplo el libro de Isaías o el libro de Jeremías no, no lo van a quitar completo pero si lo van a alterar por supuesto que lo van a alterar para intereses particulares pero digamos que a nadie se le va a ocurrir quitar jueces o Josué lo que si hacen algunos es que los unen de acuerdo a la disposición inicial que utilizaban los judíos por ejemplo Reyes y Crónicas venían en un solo en un solo volumen en un solo rollo entonces algunas editoriales lo muestran de esa forma tratando de ser más ajustados al documento judío inicial o tratando al documento a la copia hebrea o a la copia masorética o algunos otros simplemente por interés comercial para que esto se vea más sagrado y más puro por ahí el otro día apareció una versión de un nuevo testamento escrito en hebreo es que este si es el original porque es que este si está escrito en hebreo y ninguna otra biblia viene de ninguna otra biblia muestra el nuevo testamento escrito en hebreo yo no sé si ustedes se dan cuenta de la contradicción tan impresionante que hay en ello porque es que el nuevo testamento jamás se escribió en hebreo se escribió en griego porque era el idioma dominante de la época entonces hay alguna editorial que dice que su versión si es la original si es la pura porque es la que tiene el nuevo testamento en hebreo pues es que el nuevo testamento jamás se escribió en hebreo no hay forma de que eso ocurra pero hay gente que cree que sí que es el nuevo testamento en hebreo lo que nosotros tenemos hoy en nuestras biblias realmente es esto tenemos esta Torah la tenemos tal cual tenemos los Nebihim y también tenemos los Ketuvim que ellos les llaman los escritos entonces digamos que son estos documentos que son más como de sabiduría pero tienen un componente histórico y ahí aparece Daniel aparece Edras aparece Nehemias aparecen las crónicas aparecen los salmos los proverbios etcétera lo que ustedes encuentran ahí y que complementa todo el canon de nuestro antiguo testamento entonces el canon judío el canon masorético es nuestro canon cristiano el canon de la biblia cristiana no estoy hablando del canon el canon de la religión católica ni de ninguna de sus variantes el canon del cristianismo es el mismo canon judío con respecto al antiguo testamento o sea que hasta ahí no tenemos ningún problema ni hay ninguna discusión porque es que nadie puede venir a hablar de ninguno de esos apócrifos como que fueron utilizados por los profetas o incluidos dentro de la tradición judía es que ahora el catolicismo cree saber más del judaísmo que los judíos y el catolicismo pretende enseñar que saben más de los documentos de la tradición bíblica de los judíos que los mismos judíos entonces los católicos intentan imponerle a los documentos judíos los apócrifos o sea salieron más judíos que los judíos como si supieran más o como si pudiesen a los judíos haberseles olvidado esos libros apócrifos y no los incluyeron dentro del canon que vienen de tradición oral desde Moisés hasta los mazoretas y hasta el documento que tenemos hoy en día y cuando Jesús está en Jerusalén y está enseñando Jesús usa el canon que utilizó la tradición judía Jesús no utilizó jamás ningún texto de esos apócrifos no los mencionó los apóstoles tampoco conocieron esos textos apócrifos no enseñaron sobre ellos para los apóstoles el canon que existía era el canon judío este que estamos viendo acá este que estamos compartiendo que se compone estos tres segmentos que son la Torah los Nebihim y los Ketuvim esto fue lo que Jesús usó y lo que Jesús enseñó y esto fue lo que los apóstoles usaron y los apóstoles enseñaron los apóstoles todavía y Jesús no tenía el Nuevo Testamento no pudo citar la primera de Pedro o no pudo citar Apocalipsis o no pudo citar el Evangelio de Juan pues porque no existían simplemente lo que Jesús cita es la Biblia hebrea es decir esto que estamos viendo acá el Tanaj es lo que Jesús utiliza para su enseñanza es lo que los apóstoles utilizan para su enseñanza Jesús jamás usó ningún documento de los apócrifos los apóstoles no usaron ninguno de los documentos apócrifos entonces por eso insisto el catolicismo ahora pretende saber más que el judaísmo y que no como que a los judíos se les olvidaron la mitad de los libros y entonces toca incluirles otros más es que fíjense que los apócrifos se relacionan principalmente es con el Antiguo Testamento porque es que allí es donde logran generar las divergencias doctrinales que justifican su accionar religioso porque la religión católica si se sometiera a lo que dice el Antiguo Testamento pues simplemente dejaría de existir como tal o tendría que transformarse como les ocurrió en la Edad Media cuando ocurre el movimiento de la Reforma porque el movimiento de la Reforma finalmente son monjes son curas son sacerdotes católicos que se dan cuenta que lo que están enseñando está equivocado que esto está mal y lo que hacen es conscientemente regresar al documento que utilizaban los judíos y a leerlo como leían los judíos y a interpretarlo como lo venían interpretando los judíos ahora desde una perspectiva cristiana ahí es donde ocurre el tema de la Reforma y el católico no te va a salir de Martín Lutero o sea el católico no sabe sino de Martín Lutero con Reforma o sea cualquier católico te va a hablar de Reforma y lo único que te habla es de Martín Lutero no saben más y no saben sino el nombre no tienen ni idea de más esa gente es muy ignorante no tienen ni idea ni de qué están hablando y siempre te van a referir a Martín Lutero la Reforma fue muchísimo más que eso el problema es que también tenemos gente cristiana hablando mal de Martín Lutero es una cosa absurda realmente que porque Martín Lutero fue cura pues si fue cura católico así como todos los reformadores lo fueron lo que pasa es que salieron de allá porque se dieron cuenta de su error o es que ustedes probablemente quienes hayan nacido en familia cristiana hayan nacido en iglesia cristiana y aún así tuvieron que convertirse porque el hecho de que sean hijos de pastores no significa que ya son salvos ustedes tuvieron que haber creído y tuvieron que haberse convertido al cristianismo pero nadie puede venir a decir que salió de una vida perfecta pura y sagrada y que se convirtió al cristianismo o sea eso no ocurre todos salimos de algún lado todos nos arrepentimos todos salimos de unas creencias equivocadas y todos nos encontramos con dios y es lo que hicieron estos curas católicos de la edad media salieron de la religión y se encontraron con cristo se encontraron con dios se encontraron con el padre a través de las escrituras pero aquí no podemos venir a decir que es que entonces los cristianos le arrancaron los libros apócrifos o desmembraron la biblia y que entonces por eso es que ahora tenemos una biblia desmembrada una biblia partida por la mitad de una biblia incompleta porque es que el antiguo testamento el antiguo testamento viene desde la tradición judía y lo que nosotros utilizamos actualmente son los mismos libros y los mismos documentos que utilizaban los judíos de aquella época los mismos que usó Jesús los mismos que usaron los apóstoles es tal y como nos ha llegado a nosotros a través de la tradición oral y escrita y tenemos que agradecérselo por supuesto a los mazoretas ahora que se hayan equivocado entre una copia y otra pues ahí sí que hacemos o sea todos nos equivocamos escribiendo cosas y ellos no estaban exentos de equivocarse escribiendo mal una palabra escribiendo mal un concepto alguno se atrevieron incluso hasta añadir textos a los márgenes de los de los textos mazoreticos y saben que pasó peor todavía aún es digamos es un poco más lamentable el hecho de que los mazoretas una vez tuvieron su documento que ya dijeron este es el documento base este es el documento que hemos compilado y este es el documento que nosotros queremos transmitir de aquí en adelante los mismos mazoretas se encargaron de destruir los documentos anteriores o sea los que les sirvieron de base para crear el texto mazoretico de los mismos mazoretas para tratar de que se evitaran confusiones destruyeron los textos mazoreticos por eso hoy hablamos de textos pre mazoreticos hay textos pre mazoreticos porque aunque los mazoretas intentaron destruir todo lo anterior para que la gente no se confundiera sino que utilizara como fuente base documental el texto mazoretico pues algunos de esos textos pre mazoreticos sobrevivieron y nos ha permitido compartir o más bien comparar la información y entender que los textos pre mazoreticos coinciden con los textos mazoreticos pero sabemos que son pre mazoreticos básicamente por el por la datación que se hace de los documentos a través de los diferentes medios que hemos venido mencionando Jaime Buenas noches profesor como está yo le bendiga solo quería tocar esta pregunta antes que me olvide una vez me dijeron que la subtojinta griega como dicen la original que siempre hacen ellos referencias si tenía los textos apócrifos que están incluidos en las leyes católicas ¿eso es cierto? gracias Jaime por la pregunta porque además es una pregunta bien interesante porque es que así como de la versión Reina Valera por ejemplo la que usamos en español hay varias versiones ¿cierto? tenemos la 1602 tenemos la 1611 tenemos la 1960 tenemos otras versiones incluso mucho más modernas déjenme decirles que Reina Valera incluyó inicialmente una de las versiones de Reina Valera la primera de ellas incluyó textos apócrifos luego de que se hizo la revisión ya no los incluyó más jamás volvieron a incluirlos hay gente que defiende muchísimo en inglés la versión King James porque la versión King James es como nuestra Reina Valera pero en inglés y ellos la King James la primera edición de King James incluyó los textos apócrifos de manera que la respuesta es sí Jaime también los incluyó varias versiones han incluido los textos apócrifos muchas de las versiones que han persistido hasta nuestros días los han contenido lo que pasa es que durante el transcurso del tiempo algunas versiones o sea te vuelvo a decir esto es un negocio editorial entonces tú ves que tienes una septuaginta que es vamos a dirigirla yo soy yo soy la casa editorial y digo bueno mi target mis clientes van a ser el pueblo cristiano no no los católicos sino el pueblo cristiano y quiero venderles una versión de la septuaginta pero a ellos no les gusta que vayan con masoréticos entonces vamos a quitarle eso y se las vendemos pero otros digamos otra editorial dice se las vamos a dirigir a los católicos entonces vamos a imprimir una septuaginta y le incluimos los apócrifos esto es como como que le preparamos una versión o una adición al gusto de cada quien pero cuando miramos en la historia sí muchas de las versiones históricas que consideramos textos puros porque he escuchado a muchos estudiosos importantes hablar de los textos puros y entonces dicen es que la reina valera no viene de los textos puros sino de los textos corruptos entonces yo sí tengo a mi King James que mis King James sigue de los textos puros pues déjame decirte que la King James también tenía los apócrifos en su primera edición entonces no es tan pura tampoco si nos pusiéramos a hacer esas comparaciones como tan estrictas entonces la diferencia las diferencias doctrinales que tenemos hoy en día sí tienen que ver es básicamente con qué se le incluyó a los textos que tradicionalmente utilizaban los judíos que fueron usados por Jesús y que fueron utilizados por los apóstoles y digamos ese es nuestro punto de referencia porque es que Jesús citó las escrituras y los apóstoles citaron las escrituras y citaron prácticamente todos los libros del antiguo testamento pero jamás ni Jesús ni los apóstoles citaron ninguno de los apócrifos por eso es que llegamos a insistir en que ahora el catolicismo pretende ser más judío que los judíos y enseñarles que fue lo que ellos transmitieron oralmente o textualmente durante sus generaciones pretendiendo incluir los libros apócrifos es cuando evidentemente no es así la Torah entonces bueno ya la tenemos allí los nevijim y los ketuvim listo ahora sí quiero hablarles ahora de estos personajes que se llaman los sofer o los soferim que son una especie de mazoretas pero más modernos les digo mazoretas como para que entendamos de qué se tratan ellos son escribas y ellos tienen la autorización para transcribir la Torah o sea no cualquiera puede transcribir la Torah porque entendido desde el punto de vista de los judíos es un documento sagrado que tiene que ser transmitido traspasado de generación a generación a los nuevos documentos pues de la forma más precisa posible entonces tienen existen estos personajes estas personas estos profesionales que son los sofer que se encargan de escribir esos documentos pero también hacen otros documentos como los tefilín y la mezuzah que ya vamos a explicar de qué se trata y acá tienen ustedes la mezuzah entonces es un documento bueno hay varias versiones yo quise simplificarles de forma mayoritaria esto pero si encuentran otra versión de la mezuzah es porque tiene variantes entonces si son varias es el mezuzot entonces son pergaminos que tienen escritos regularmente unos versículos de la Torah y que los fijan en estas cajitas y que los pegan a la columna derecha de las puertas de las casas recuerden ustedes que hay algunas hay unos versículos de la escritura que dicen este documento no puede alejarse de usted este documento de mantenerlo cerca a usted este documento de permanecer en sus manos este documento de permanecer en su puerta el asunto es que los judíos lo tomaron de forma muy literal entonces toman el documento toman esos versículos los ubican dentro de esa dentro de ese objeto que están viendo ahí en la en la imagen y lo adhieren a la columna de la puerta o sea es 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 muy literal cierto si nosotros quisiéramos entender un poco más este concepto de la escritura no tan literal es como que apréndaselo llévelo en su corazón entiéndalo entiéndalo que les estoy diciendo entiende el mensaje comprende el mensaje y que no se le olvide el mensaje tramítaselo a sus hijos enséñeselo a sus vecinos exhiba públicamente su conocimiento el conocimiento que tiene acerca de la escritura se me ocurre en este instante que es posible que exista algún judío que tenga una mesusá en la columna derecha de la puerta de su casa y que ni siquiera sepa lo que tiene escrito por dentro o lo que significa se me ocurre no estoy diciendo que así sea entonces estos pequeños rollos estos pequeños pergaminos son escritos por los software ya les voy a mostrar otro otro tipo de documento que se utiliza también dentro de la tradición judía nuevamente sigo insistiendo judaísmo el judaísmo está muy relacionado con tradiciones y otra vez vuelvo a insistir no 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 se lleva muy bien con con Cristo los judíos porque Cristo criticaba las tradiciones Cristo iba en contra de las tradiciones Jesús los atacó por sus tradiciones y les dijo que con sus tradiciones invalidaban los mandamientos y eso era muy ofensivo para ellos por eso ellos no se van bien con Jesús hay varias festividades entre las que les he mencionado en el cuadro anterior déjenme les recuerdo la imagen porque quiero que le den una leída por lo menos a esto aquí tienen algunas de esas celebraciones del judaísmo no estamos en una clase si algún día hacemos un taller de judaísmo profundizamos sobre esto pero no estamos en un taller de judaísmo entonces se los dejo de manera general pero una de ellas que seguramente ustedes han escuchado bastante es la fiesta del Purim hay una variación en la fecha según el calendario judío pero básicamente tiene que ver con la historia de Esther y de cómo el pueblo judío se vio liberado de su exterminación quienes han leído me imagino que todos habrán leído el libro de Esther y de cómo logran salvarse los judíos del plan que tenían para su exterminio luego esto se convirtió en una celebración una celebración que hace parte de las tradiciones judías y que aquí hay en la imagen que tienen de fondo un poco intenta mostrar algunas de las actividades que se hacen en aquel momento tratando de vestir a los niños como se vestía la reina en aquella época ya con trajes un poquito más modernos pero digamos que eso es lo que se intenta representar y le cuentan a sus generaciones qué fue lo que ocurrió en aquel momento eso lo conocemos como el Purim ¿Qué es lo que ocurrió? bien entonces seguimos con tradiciones volvemos a les dejo acá otro texto relacionado con la comida kosher le explicamos un poquito un poquito más esas galletitas que ven de fondo son tradicionales dentro de las fiestas del Purim y acá tenemos el otro documento que les mencionaba que es el tefilín a ellos no les gusta usar el término filacteria prefieren utilizar el término tefilín pero les dejo el término filacteria porque es como algunas personas lo conocen entonces pues digamos para que no se preste para confusión observen la correa es una correa que se utiliza regularmente en el brazo izquierdo pero si la persona es zurda se puede utilizar en el brazo derecho y tiene esta cajita en la cajita también tiene unos textos de la Biblia tiene unos unos versículos para ellos la palabra filacteria tiene que ver más como con con amuleto y ellos consideran pues que un amuleto es idolatría de manera que por eso no les gusta mucho la palabra filacteria pero es la palabra tefilín igual de todas maneras lo usan de forma tradicional y simplemente como complemento es una especie de paréntesis acá en nuestro en nuestro taller les he dejado unos datos relacionados con el traje con el vestuario y la vestimenta que utilizan algunos de los varones judíos religiosos especialmente el uso de los flecos estos colgantes que tiene el el la vestimenta que tienen también eso no la cantidad de nudos que tienen tiene un significado la cantidad de hilos que se utilizan por ejemplo se utilizan 613 hilos en esto que llamamos los titsitsiot del talit que el talit es el traje como tal los titsitsiot son los 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 nudos y hay 613 hilos en ellos porque hay 613 mandamientos de la Torah entonces como ven ustedes hay mucho significado también con respecto al tipo de traje que utiliza y la forma como se utiliza si cubre la cabeza si no cubre la cabeza en qué momento debe hacerse el simbolismo es muy tradicional observen los colores los tonos que se utilizan que también están relacionados con algunos pasajes del antiguo testamento se los dejo como detalle para que lo lean también y aquí tienen un resumen digamos de los principales elementos que utilizan dentro de las dentro de la tradición religiosa judía sigo hablando de tradición el judaísmo el judaísmo es tradición el judaísmo por supuesto que es que es la Torah como elemento fundamental pero el judaísmo es tradición los cristianos judaísantes lo que hacen es aprender tradiciones seguir tradiciones seguir dogmas seguir vestuarios bueno nos devolvemos hasta acá cerramos ese paréntesis y continuamos acá entonces con lo que vamos a llamar como la primera versión escrita del antiguo testamento que es lo que vamos a conocer como la biblia hebrea entonces como estamos hablando de este taller de versiones bíblicas y no hemos tocado para nada todavía el nuevo testamento en todo lo que llevamos de estas tres semanas hasta ahora no hemos hablado de nada del nuevo testamento solamente hemos hablado del antiguo testamento la biblia hebrea es el antiguo testamento entonces nosotros podemos decir que la primera versión del antiguo testamento de nuestro antiguo testamento cristiano pues básicamente es la biblia hebrea sus libros son iguales a los nuestros se considera que se escribieron entre alrededor de mil mil quinientos años ya que hay unas fechas aproximadas que les dejo en este recuadro en color azul y ahora si vamos a entrar con el tema de la clase de hoy que es la crítica textual pero ya estamos muy avanzados aquí así que no no nos vamos a demorar demasiado porque digamos que con las preguntas y con lo que hemos trabajado anteriormente en el grupo de telegram y todo lo que hemos hecho anteriormente pues nos ayuda un poco a comprender mejor este concepto crítica textual y la crítica textual tiene muchos enemigos especialmente entre los pastores difícilmente van a encontrar ustedes algún enemigo de la crítica textual entre los lingüistas los filólogos los investigadores los arqueólogos incluso ni siquiera entre los católicos porque hace parte de su proceso de formación pero probablemente si vamos a encontrar ataques a la crítica textual dentro de los dentro de nuestros pastores cristianos ¿por qué? porque es que nos parece que como que la Biblia ya está armada y no puede tener ningún cambio permítame un momento acá porque yo quiero hacer unas precisiones si nosotros tuviésemos el original de la Biblia pues solo lo copiaríamos y ya no tenemos problema con eso pero es que no tenemos el original nadie puede decir que lo tiene nadie que le diga que tiene los textos puros tiene los textos puros hablando de textos originales entonces si nosotros tenemos un manuscrito hoy y apareció un manuscrito como hace unos años aparecieron los rollos del mar muerto saben que una de las críticas que más se le hacían a la Biblia al Antiguo Testamento específicamente una de las críticas que se le hacían al Antiguo Testamento es que no teníamos una copia anterior al siglo I como no existía una copia anterior al siglo I en las universidades cuando se hablaba de filología bíblica se ponía en duda el Antiguo Testamento porque no existía insisto ninguna versión anterior al siglo I todas eran posteriores al siglo I la mayoría de copias que tenemos son posteriores al siglo I y estamos hablando del Antiguo Testamento no del Nuevo Testamento preste atención a esto porque si decimos que el Antiguo Testamento fue escrito entre mil y mil quinientos años antes de nuestra era cristiana pues como es posible que no existiera ni una sola copia pero claro que estamos hablando de documentos que deberían estar preservándose por más de dos mil años porque estamos en el año dos mil veintitrés estamos hablando de un papel o de un papiro que debería tener una edad superior a los dos mil años y realmente pues conservarlo sería muy complejo así que las copias que tenemos que tenemos la mayoría de las copias que existen del Antiguo Testamento son posteriores al siglo I entonces se decía se enseñaba por parte de los críticos de la Biblia que el Antiguo Testamento había sido escrito después del Nuevo Testamento y fue escrito después del Nuevo Testamento para que las profecías encajaran perfectamente con los hechos del Nuevo Testamento era porque era la única forma decían ellos de que las profecías coincidirán con los hechos enseñados en el Nuevo Testamento porque no ponían en duda el Nuevo Testamento y es que el Nuevo Testamento no se puede poner en duda porque existen muchísimas copias del Nuevo Testamento alrededor de veinte mil copias en muy buen estado de conservación no todas completas por supuesto algunos algunos manuscritos son simplemente segmentos de algunas páginas pero digamos que hay muchísima evidencia del Nuevo Testamento no así del Antiguo Testamento entonces lo que se enseñaba era básicamente eso que el Antiguo Testamento fue hecho después del Nuevo Testamento para hacer que las profecías coincidieran plenamente con lo ocurrido en el Nuevo Testamento o lo expresado en el Nuevo Testamento de manera que uno de los hallazgos más importantes para la historia del cristianismo y para la historia en general de la Biblia son las cuevas de Qumran en las cuevas de Qumran cuando algunos muchachos buscando una oveja que se les había perdido arrojan unas piedras en unas cuevas y se rompe algo dentro de esa cueva y van a revisar que hay y encuentran unos cántaros con los rollos que hoy conocemos como los rollos del Mar Muerto se les llama los rollos del Mar Muerto simplemente porque fueron descubiertos en cuevas cercanas al Mar Muerto en las cuevas de Qumran probablemente escritos y protegidos por un grupo de judíos llamados los esenios los esenios eran un grupo de judíos muy tradicionales muy conservadores que tenían una vida monástica muy exigente algunos investigadores han incluso intentado han dicho que es probable que Juan el Bautista hiciera parte de la comunidad de los esenios dada la forma como se vestía como describe la escritura que se vestía Juan con pieles y comiendo alimentos silvestres que era la forma en la que vivían los esenios pero eso no es más que una especulación simplemente pero era la forma como vivían los esenios y que protegían esos documentos y que su trabajo también era ser copistas y protectores de los documentos y tener una vida muy monástica si se quiere entonces cuando aparecen los rollos del Mar Muerto que datan de antes del siglo I pues se cae toda esa teoría que yo encontré de la Biblia de que ha sido orquestada para que las profecías del Antiguo Testamento coincidieran plenamente con lo narrado en el Nuevo Testamento entonces ahí ya les ha tocado digamos cambiar un poco el discurso ya no hay gente que todavía lo enseña es increíble que hoy en día hay gente que enseña que el Antiguo Testamento fue escrito después de Cristo hay gente que todavía lo enseña desconociendo las evidencias arqueológicas pero digamos que ya no son tantos como ocurría antes entonces ahora si regreso acá a este punto entonces tenemos nuestra crítica textual y decíamos hay muchas personas que hacen de la crítica textual algo algo malo algo negativo porque tenemos el siguiente argumento si la Biblia enseña que nadie le cambie ni una coma ni una tilde estoy parafraseando a la escritura porque es objeto de condenación es decir que ahora tampoco podemos ponernos tan textuales cierto porque imagínense que entre tantas copias seguramente una tilde o una coma ha variado es más algunas palabras de las que se utilizaban antes no se usan ahora y se han incorporado palabras nuevas sin que ello haya cambiado el significado del mensaje entonces digamos que hay dos líneas de investigación una que dice no la traducción tiene que ser textual y entonces hay quienes salen muy orgullosos a mostrar que tienen su Biblia textual pero si tuvieran de verdad una Biblia textual vamos a suponer que tenemos una una Reina Valera la Biblia del Oso si tú en español vas a leer la Biblia del Oso vas a tener problemas de verdad que vas a tener problemas porque el castellano que se usa en aquella época es diferente al castellano que utilizamos hoy y los invito a que hagan el ejercicio busquen en internet una Biblia del Oso y traten de leer el facsímil o el documento digitalizado y van a ver lo complicado que es y estamos hablando en castellano pero si nos pasa a nosotros hoy en día en este grupo hemos comprobado como palabras que ustedes utilizan en su país son diferentes a las que se usan en otros países y hasta tienen significados diferentes y algunas palabras ni siquiera existen en su país y existen comúnmente en otro país es más dentro de sus propios países hay regiones y entre una región y otra usan palabras diferentes entonces es el cuento de que yo tengo la Biblia textual porque es exactamente igual a la Biblia masorética original pues perdóname pero tendrías primero que saber hebreo antiguo e incluso dentro del hebreo antiguo hay varias versiones de hebreo porque el hebreo también evolucionó entonces quien te lee en hebreo hoy en día un poco más moderno no es capaz de leerte en un hebreo antiguo el tema de la traducción literal o de la traducción textual es muy complejo si compraste una Biblia que te dice que es Biblia textual pues te felicito tenla y estúdiala pero tanto como que sea textual como el texto masorético realmente no había que considerarlo entonces hay otra rama del estudio de la Biblia que te dice que no podemos traducir textualmente porque hay palabras que incluso han entrado en desuso y si las tratamos de traducir exactamente a nuestro idioma o sea hay palabras que existen por ejemplo en inglés y que no existen en español la palabra no existe no hay forma de expresar algunas cosas entre unos y otros idiomas hay palabras que existen en el español que no es posible traducirlas a otro idioma porque no existe una palabra equivalente ese es uno de los primeros problemas que tenemos con la traducción literal textual más que la traducción la interpretación literal no la estamos desechando por supuesto ni la vamos a menospreciar pero aquí mi trabajo es mostrarles a ustedes los diferentes las diferentes ramas de interpretación que existen y ya usted decide que escogen pero hay otra rama de interpretación que dice bueno no podemos traducir de forma textual porque es difícil hacer que cada palabra tenga un equivalente en otro idioma incluso dentro de su propio idioma que tenga un equivalente exacto con la actualización del idioma pero y qué tal si mantenemos el mensaje qué tal si hacemos que aunque no se utilicen exactamente las mismas palabras que utilizaron los más soretas si podamos traer el mensaje el mensaje adecuado el mensaje actual para que pueda ser entendido por las personas que entienden el castellano de hoy en día o cualquier idioma de los que se entiende hoy en día pero esto también tiene una dificultad y es que depende del equipo investigador y del equipo redactor y de quien escribe finalmente porque al permitirse trasladar el mensaje es decir la esencia la esencia del versículo la esencia del texto es probable que se actúe de mala fe y que algunos no traigan el mensaje de lo que quisieron decir los más soretas sino que modifiquen el mensaje es un primer problema pero otro problema adicional que tenemos tanto para la una como para la otra corriente es la desaparición de textos completos entre una y otra versión pero ocurre muchísimo más en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento increíblemente si Ada dime por favor silenciar los micrófonos que están abiertos gracias por favor silencien los micrófonos entonces ¿qué ocurre acá? déjame déjame un segundo voy a intentar silenciarlo desde aquí directamente bueno entonces ¿qué está ocurriendo acá? aquí tenemos un problema con la traducción literal porque el lenguaje evolucionado no nos permite en muchos casos hacer una traducción estrictamente literal de otra parte tenemos el problema de la interpretación que alguien equivocadamente de buena fe o de mala fe no traiga la esencia del mensaje de lo que se quiso decir en ese pasaje de la Biblia y adicionalmente que entre unos y otros manuscritos pues alguno de los mazoretas o alguno de los copistas omitió voluntaria o involuntariamente alguno de los pasajes y hayan desaparecido de algunos manuscritos y ahí es donde viene la crítica textual para tratar de recomponer el texto original ahora recuerden ustedes lo que mencionamos al comienzo de la clase cuando poníamos el ejemplo del libro y decíamos intentaremos llegar al original del documento a partir de las copias a esas copias es lo que le llamamos como variantes textuales entonces esas variantes textuales van a intentar llevarnos hasta lo más cerca que podamos del texto original entendiendo que el texto original no existe sino que tenemos copias que seguramente son muy parecidas al texto original entonces la crítica textual para que no nos compliquemos tanto con esto fíjense que finalmente la crítica textual es un método de investigación que no se utiliza solamente para el estudio de la Biblia se utiliza en general en literatura para estudiar muchísimas otras otros documentos antiguos pero es una herramienta que tenemos también para ayudarnos a comprender mejor nuestra escritura y a entenderla mejor claro que queremos tener nuestra Biblia lo más cercana posible al mensaje que Dios compartió pero como la crítica textual debe utilizar diferentes documentos para tratar de organizar un documento más preciso hoy en día entonces hay quienes dicen es que están cambiando el original es que la Biblia dice que no le pueden quitar ni una coma ni una tilde es que están modificándolo y entonces se van a ir condenados todos para el infierno porque es que lo han cambiado sí pero entonces ¿cómo sabemos exactamente cuál es el original si no podemos estudiar las copias? entonces se hace análisis lingüístico ustedes ya leyeron el libro y ya ustedes entienden algunas de las herramientas que se pueden utilizar en crítica textual entonces comparar básicamente es eso comparar mirar quién escribió en qué momento escribió claro que hay gente que ha adulterado la escritura pero fíjense una cosa y aquí es donde no podemos entrar a una interpretación tan literal de la alteración del texto bíblico porque es posible que si nos falte una letra o que se omita una coma o que se omita una tilde pero otra cosa es que se cambie el mensaje fundamental eso sí es lo que nos preocupa entonces nos preocupa cuando nos insertan un apócrifo completo y nos dicen que eso hace parte del libro reconocido como palabra de Dios eso sí nos preocupa porque eso sí está alterando realmente la escritura pero que nos falte una coma que no afecte el contenido de un mensaje o una letra que no afecte el contenido de un mensaje pues no sería tan preocupante y ya le toca a cada uno de ustedes evaluar si realmente es digno de condenación alguien que hizo una copia y que por omisión no escribió una letra o incluso una palabra o incluso dejó de escribir un versículo sin que ello afecte la doctrina fundamental de la Biblia el objetivo del trabajo crítico textual básicamente es ese permitirnos comprender mejor el documento a partir de las evidencias históricas que tenemos por eso cuando hablamos de crítica textual también tenemos que hablar de que es un texto en construcción y esto le parece espantoso a muchas personas yo los comprendo los entiendo realmente porque no es posible que nosotros a nosotros nos vengan a decir y es que la Biblia está en construcción como así luego la palabra de Dios está en construcción si es que la Biblia ya fue hecha y hay gente que dice no es que mi documento mi Biblia la que yo tengo si es el documento que viene de los documentos originales y si es el documento perfecto y entonces tenemos otra copia que a la que le sobra un texto o un párrafo o un versículo y otro que no la contiene entonces tenemos que preguntarnos por lo menos preguntarnos la Biblia que yo tengo realmente tiene un añadido o le quitaron realmente entonces decimos que es un texto en construcción pero no porque se esté dudando de que la palabra de Dios no haya sido dada como tal sino porque es un texto en construcción porque si aparecen unos nuevos documentos como han aparecido los rollos del mar muerto pues con esos nuevos documentos que aparezcan se confrontarán estos documentos con los que ya tenemos y trataremos de hacer una aproximación todavía mejor del texto bíblico que fue transmitido por los profetas en el antiguo testamento hay unos enfoques entonces hay unos enfoques de la crítica textual que los mencionaré rápidamente el eclecticismo las temáticas la edición de textos de copia y las técnicas cuantitativas y el eclecticismo no es nada más que consultar todos los testigos que tenemos del documento ¿cuáles testigos? pues las copias si usted va a narrar un evento de su vida personal a veces no sé si usted ha escuchado o usted ha mencionado es que yo te estoy contando esta historia y si no me crees pregúntale a mi mamá pregúntale a mi vecino pregúntale a X para confirmar que es cierto esa frase la ha escuchado uno frecuentemente o sea testigos que corroboren lo que estamos diciendo bueno acá en el eclecticismo también existen testigos ¿cuáles son esos testigos? pues los documentos los documentos que nos dicen si lo que dice otro documento es correcto o no ahora hay líneas de documentos es decir se pueden evidenciar en la escritura en la transmisión del texto bíblico que hay unas líneas más unas líneas de documentos unos grupos de documentos parecidos entre sí entonces hay grupos de documentos que se parecen entre ellos digamos que son como grupos de testigos estos grupos de testigos los clasificamos en evidencia externa y en evidencia interna ¿cuál es esa evidencia externa? pues la evidencia externa es lo que está alrededor del documento no lo que está inserto del documento no lo que el documento dice sino lo que podemos ver del documento por ejemplo no lo que está escrito en el códex no lo que está escrito en el papiro sino miramos qué fecha tiene ese papiro lo datamos por carbono 14 cuando fue creado qué tipo de fuente utilizaban cuál tinta utilizaban en qué edad o en qué fecha se utilizaban esos tipos de fuentes esos materiales que se utilizaron allí estaban existían esos materiales por ejemplo la tinta que utilizamos hoy en nuestros ¿cómo se llamará? bolígrafos lapiceros esferos como le digan en cada país la tinta que utilizamos nosotros hoy no es la misma que se utilizaba hace 100 años es otra clase de tinta diferente y a través de la tinta puede datarse un documento en qué rango de siglo pudo haberse creado el documento a eso le llamamos evidencia externa ahora se supone que si el documento es más antiguo tiene menos errores pero no siempre es cierto se supone que si tenemos un documento con más testigos pues es más probable que lo que diga sea correcto porque tenemos más evidencia también entonces tenemos unas evidencias internas lo que dice el propio texto las palabras que se utilizaron la fuente el escritor escribió unas palabras de una forma específica entonces si usted va a leer insisto con el ejemplo si usted va a leer hoy la biblia del oso tiene unas palabras que solamente se utilizaban en aquella época y que ya no se utilizan hoy en día conjugaciones verbales que no se utilizan hoy en día y que se usaban en aquella época entonces nos habla de evidencia interna del documento y existen algunos cánones o normas y quiero hacer una aclaración acá cuando hablamos de cánones de la crítica textual no estamos hablando del cánón bíblico no estamos hablando del cánón del antiguo testamento del cánón del nuevo testamento no aquí cuando hablamos de cánones de la crítica textual estamos hablando de normas mediante las cuales se rige la crítica textual y les he mencionado apenas algunas allí como ejemplo por ejemplo que la lectura más corta es mejor que es más probable que si alguien hizo una copia haya agregado cosas en cambio de eliminarle entonces si encontramos un versículo que es más largo en algunas versiones y en otros es más corto esta norma o este cánón nos dice que lo más probable es que el texto original sea el más corto no es más largo porque era más probable que los copistas agregaran cosas en cambio de eliminar pero siempre ocurre porque encontramos entonces que algún escriba simplemente pudo omitir de forma voluntaria o involuntaria algún versículo entonces el cánón tiene que ser ponderado en ese sentido algunos otros nos dicen que si tenemos muchos testigos es decir que hay muchas copias similares es porque esa es la versión más probable pero tampoco es cierto porque aquí tenemos que hablar de la calidad de la copia no de la cantidad de la copia o si no no existiría lo que pasa en muchos países hoy en día que dicen tener unos malos gobiernos pero la mayoría votó por ese gobierno entonces a veces las mayorías no siempre tienen la razón y solamente pongo un ejemplo a nivel de gobierno dentro de los muchísimos que pudiésemos tener acá entonces no siempre la mayor cantidad de copias implica que sean de buena calidad o que tengan el texto correcto o el texto normativo dentro de esas limitaciones de la crítica textual también está la selección de los testigos cuáles testigos estamos utilizando y supongamos que vamos a juicio y usted tiene unos testigos pero son testigos que ni estuvieron de forma presencial allí realmente no presenciaron los hechos no están enterados de cómo ocurrieron las cosas dentro del evento que se está juzgando pero sin embargo los llevaron como testigos o sea son testigos pero malos entonces es una de las limitaciones de la crítica textual que no siempre los testigos son objetivos no siempre los testigos son confiables cuando hablamos de la estematología estamos hablando de estas líneas que vemos acá una línea que parece como una espina de pescado que nos muestra los grupos de manuscritos que puedan existir líneas de manuscritos grupos de manuscritos entonces es probable que un grupo de manuscritos contenga los mismos errores casi que cuando se encuentra un manuscrito y tiene un error puede uno llevarlo hasta uno de esos grupos de testigos que porque bueno hay digamos derivación de un testigo principal se pueden derivar otros testigos ahora hay unas limitaciones del método y es que es probable que un autor haya considerado cambiar lo que escribía en un momento determinado como el libro con el cual comenzamos a hablar en esta clase ahora de pronto para la segunda versión decidimos no incluir unas frases no incluir unas palabras no incluir unos párrafos o no incluir un capítulo completo y lo hacemos voluntariamente y tenemos una segunda versión pero se hizo de forma voluntaria es probable que en algunos casos de forma voluntaria algunos copistas hayan hecho lo mismo luego entonces terminamos entendiendo ya llegando acá al concepto de edición de un texto copio que un texto crítico tiene un texto base y ese texto base digamos que es el texto fundamental sobre el cual estamos trabajando y si tengo dudas con respecto a otro documento base entonces o contra otro testigo me guiaré por lo que dice mi documento base pero no solo eso sino que si los testigos no son tan confiables entonces prefiero quedarme con lo que dice el documento base y luego corregimos corregimos es escribimos reescribimos eso se llaman enmiendas entonces una enmienda es una corrección que se hace un texto base a veces no se hacen correcciones al texto base porque los testigos no son tan claros o no son tan buenos y hay algunas técnicas que llamamos técnicas cuantitativas porque ahora estamos en la era de la tecnología entonces ya podemos utilizar la estadística textual el análisis de concordancias y la filología computacional y está ese otro concepto ahora les doy unos ejemplos de técnicas cuantitativas ustedes leerán esta diapositiva y les daré unos ejemplos más adelante y algunos software para que ustedes por lo menos los vean y otra otra expresión que van a escuchar con frecuencia durante el transcurso de lo que queda de este taller que es el aparato crítico y el aparato crítico es esto el aparato crítico son las revisiones lo que nos dice de por qué se hizo un cambio si yo tengo mi texto mi texto base y le hago una corrección yo ahí al margen abajo o al final del documento dejo escrito por qué hice esa corrección por qué quité ese versículo por qué cambié esa palabra por qué este versículo aparece y en otras versiones no aparece y dejo una explicación del por qué ocurre eso esa explicación del por qué ocurre es lo que llamamos el aparato crítico y cada versión de las Biblias que nosotros tenemos hoy en día deberían tener el aparato crítico que se utiliza no solamente en el estudio de la Biblia sino en cualquier otro tipo de investigación con documentos antiguos entonces el aparato crítico son las fuentes y son las explicaciones de por qué se hicieron los cambios de por qué se utilizó una frase parafraseada o de por qué se mantiene un texto que en otras versiones no existe esas explicaciones son el aparato crítico por ejemplo con el libro que hemos venido hablando desde el comienzo de la clase la versión del libro que tiene su primera versión ahora va a tener una segunda versión y en la segunda versión va a tener un aparato crítico es decir va a decir quiénes encontraron unos cambios qué cambios se hicieron de qué forma se hicieron por qué se incluyeron por qué razón se hicieron las modificaciones a la segunda versión ese es el aparato crítico eso no es nuevo y no se utiliza exclusivamente en la biblia entonces hay gente que se molesta por esto porque dice es que el texto de los judíos no incluía todos estos escritos que están ahí al final y no incluía mapas y no incluía explicaciones y no incluía un diccionario entonces alteraron la biblia alteraron la escritura la modificaron y entonces se van a ir para el infierno porque le metieron un mapa a la biblia y la biblia en el original no tenía no tenía mapas o no tenía un aparato crítico entonces modificaron la biblia porque la gente entiende que el documento como tal el libro como tal completo como biblia no debe contener absolutamente nada más entonces insisto ahí es donde aparecen por ejemplo las versiones de traducción textual un resumen de lo que es el texto crítico de cómo nos encargamos básicamente de examinar de comparar las diferentes versiones y tratar de encontrar la que más se asemeje a lo que existía en las copias más antiguas o en lo que algunos llamarán originales que ya ustedes tienen bien claro ese concepto hay muchas copias hay muchas variantes textuales en diferentes idiomas y el objetivo realmente no debería nuestro objetivo ser el de cuestionar las bases fundamentales del cristianismo porque esas no se han alterado en ninguna de las de las versiones o de los textos y variantes que que su que surgen de ciertas líneas pero yo sí quiero decirles que hay algunas versiones bíblicas hoy en día que si atentan contra estructuras fundamentales de la biblia y atentan directamente contra la deidad de cristo está muy de moda ese concepto de traer a cristo hacerlo más terrenal hacerlo menos hacerlo más hombre y menos hijo de dios y hay varias versiones bíblicas hoy en día que apoyan ese concepto por eso nos ha interesado ahora tratar de descubrir los textos premasoréticos entonces los masoretas destruyeron los documentos que ellos utilizaron como base para hacer el texto masorético ahora nos interesa conocer los textos premasoréticos para ver qué tan confiables son los textos masoréticos con respecto a lo que los masoretas utilizaron se supone que deben ser confiables y deberíamos confiar en el texto masorético de hecho confiamos en el texto masorético sin los agregados deuterocanónicos les dejo finalmente acá un par de cuadros de resumen para cuando estén estudiando sobre las características de los textos y el trabajo de los masoretas y algunas de las características de estudio que se utilizan en crítica textual les he subrayado este concepto de la cohesión temática porque si es importante dentro de la crítica textual todo lo demás la crítica interna la crítica externa y todo lo que hemos conversado esta noche pero uno de los elementos que deben ser fundamentales para hacer una crítica textual bien hecha es la cohesión temática examinar el texto para determinar si el tema o la narrativa se mantiene coherente a lo largo del texto entonces cuando nosotros leemos nuestro canon bíblico cristiano y de pronto nos encontramos con la interrupción de algún apócrifo o de algún texto añadido o de algún texto que han quitado cuando usted conoce el texto usted se da cuenta que hay una dificultad en la cohesión temática es decir que no es coherente a lo largo del texto y esa es realmente para ustedes la primera señal de alerta ustedes tengan una versión de la biblia y vean que no hay una cohesión temática con el resto de la escritura es una señal de alerta de alerta importante para que ustedes por lo menos evalúen de forma más profunda la versión bíblica que tienen en la mano aquí les dejo algunos de los errores que pueden haber sido ocasionados durante la transmisión del texto masorético errores de transmisión voluntarios involuntarios cambios de esos cambios intencionales omitimos o agregamos algunos pasajes o simplemente dificultades en la traducción palabras incluso dentro del mismo idioma que son difíciles de traer a un lenguaje que entiendan las nuevas generaciones les dejo algunos ejemplos algunos errores de transmisión algunas omisiones y adiciones y algunos cambios que se consideran que son intencionales se consideran como podemos de todas maneras afirmarlo porque no tenemos a la persona que hizo el cambio para preguntarle si es intencional y si realmente lo hizo o no pero se cree que los esto es importante acá y déjenme les comparto esto sé que ya me pasé un poquito del tiempo y sé que están cansados pero déjenme les comparto esto cambios que se consideran que son intencionales en el libro de Isaías capítulo 7 verso 14 el texto masorético dice por tanto el señor mismo os dará señal y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel y algunos consideran que la palabra virgen se cambió intencionalmente en el texto masorético para enfatizar la idea de que el nacimiento era milagroso porque consideran que la palabra original no era virgen sino una palabra que se lee como alma que significa mujer joven ahora es de entender que si era mujer joven pues era virgen pero digamos es de entender es de suponer pero digamos como para que no quede en el ambiente la idea de que no lo era algunos consideran que el texto masorético cambió la expresión mujer joven por la expresión mujer virgen o virgen es lo que se considera un ejemplo de cambio intencional ahora si nosotros miramos el trasfondo del mensaje la expresión mujer joven pues les insisto teóricamente debía ser virgen ahora si es virgen teóricamente debía ser mujer joven hace parte del problema filológico que tenemos cuando intentamos actualizar o modificar algunos conceptos y es probable que algunos masoretas hayan hecho este cambio de forma intencional otras dificultades en la traducción el texto masorético en salmos oradaron mis manos y mis pies oradaron perforaron probablemente que es lo que entendemos pero es ahora el hecho de si fue algo que hacía parte del proceso de crucifixión o si ese oradaron mis manos y mis pies fue hecho de pronto antes es decir que ya había sufrido un proceso de tortura antes o fue oradaro o fueron oradaros las manos y los pies sola y exclusivamente dentro del proceso de crucifixión finalmente por esto en duda el plan de salvación pues sabemos que no simplemente alguien se preguntó ¿será que lo torturaron antes? y parte de la tortura incluía perforar las manos y los pies o ocurrió únicamente allá durante el evento de la crucifixión a cada quien le corresponde entonces llegar a sus conclusiones ahora los textos manuscritos no son todos exactamente iguales incluso los textos masoréticos tienen variantes porque se han perdido hojas se han perdido segmentos completos o algunos pues por el hecho de que han variado también el lenguaje a través de los años los mismos textos masoréticos pueden contener entre ellos alguna diferencia les dejo allí algunos ejemplos el códice del cairo incluye solo los profetas el códice de leningrado que trabajemos con la próxima clase entonces ya tiene más textos está casi completo pero no es tan antiguo como otros por ejemplo como el códice de alepo que es muy interesante sobre el cual trabajaremos también es una versión un poco más antigua pero menos completa que el de leningrado termino con esto les dejo los enlaces estas dos diapositivas finales tienen dos enlaces sobre algunos software que se están utilizando hoy para poder hacer comparación entre documentos hacer una comparación entre diferentes versiones analizar por ejemplo la cantidad de letras que tienen las palabras la cantidad de palabras que hay en cada texto la cantidad de veces que se repite una expresión y bueno por favor revísenos por lo menos para que tengan alguna idea de a qué nos estamos refiriendo no quiero finalizar hoy sin que nos quede un poco la el pensamiento de de qué tan eficiente es que tengamos o qué tan eficiente es el el hecho de que se critique una traducción que no sea exactamente textual a alguno de los textos masoréticos que hemos visto entendemos eso sí que el texto masorético contiene el canon del antiguo testamento tal y como lo conocemos como lo tenemos nosotros hoy en día pero sería eficiente realmente nos preguntamos sería eficiente vale la pena que condenemos a quienes hacen una traducción e intenten ponerla en un lenguaje actual porque cambiaron algunas palabras o incluyeron algunas algunos signos de puntuación adicionales porque escrito está que no vamos a cambiar ni una coma ni una tilde de la escritor es tan textual realmente la la recomendación y ya le queda a cada uno pues evaluar ese concepto alguien tiene alguna pregunta hasta ahora de los pocos que quedan en el 18 ok Jaime tienes una pregunta sí profesor que tal solo quisiera de repente que me argumentara un poco la diferencia de los códices usted mucho menciona los códices en realidad que es bien hacer los códices ok Jaime esto permítame un segundo déjeme vuelvo a a proyectar acá Jaime no mires las letras ni mires el dibujito del escriba mira el fondo de la pantalla ok profesor ok estoy viendo eso es un códice es un manuscrito hecho en pergamino hecho en papel en cualquier otro material antiguo entonces le llevamos no solamente en en estudio de la biblia sino en general en documentos antiguos encontrarás que hay códices por ejemplo de obras de la Eneida por ejemplo y no es un códice bíblico pero es un códice o un códice o un códice o un manuscrito entonces cuando hablamos de un códex hablamos de un manuscrito antiguo que se ve como esto casi siempre se ven como estos hay una historia interesante con respecto a los manuscritos del mar muerto si entendemos que un códex es un manuscrito y estamos hablando de los manuscritos del mar muerto hay una historia interesante y es que estaban tan rígidos los pergaminos estaban tan rígidos que cuando intentaban desenvolverlos se rompían y se dañaban y no no encontraban cómo resolver ese problema entonces uno de los investigadores cuenta que que un día en su oficina quiso hacer un café y dejó prendida la estufa con el con el agua para el café y se fue y se ocupó haciendo otra cosa cuando regresó el recipiente en el que tenía el agua había hervido tanto que se había evaporado y ese vapor cayó sobre uno de los sobre uno de los códex sobre los códex sobre los pergaminos sobre los manuscritos que tenían allí en la mesa de trabajo y al humedecerse se había desdoblado un poco entonces descubrieron que a través de ese proceso de la evaporación de algún líquido lograban desenvolver el códex ponerlo en una especie de hojas entonces lo convirtieron en hojas y les pusieron vidrios por debajo por encima y de esa manera los protegieron para que no se siguieran desintegrando pero fue un método que descubrieron digamos al azar para poder desenvolver el rollo porque el rollo o sea el códex el código o el rollo estaba envuelto enrollado dentro de unos cántaros dentro de unas vasijas de barro y cuando intentaban desenvolverlos pues se rompían y se dañaba el material entonces finalmente el códex es eso el códex es cualquier manuscrito antiguo ¿cuántos códex hay? pues muchísimos les compartiré yo creo que en unos 15 días está en proceso de revisión también un libro que habla sobre los principales códex que tenemos relacionados con la Biblia entonces trataré de compartírselos uno de ellos es por ejemplo el códex alejandrino el códex del engrado el códex vaticano del cual hablaremos en su momento o sea son rollos son copias de la Biblia específicamente para nuestro curso son copias de la Biblia que están que han sido encontradas y que se utilizan para comparar con otras copias a eso nos referimos por un códex ¿si quedó claro ese concepto Jaime? si profesor muchas gracias y una preguntita así rapidita el crítico textual hay un doctor Daniel Wallace yo no sé cómo usted lo mira él yo últimamente me lo recomendaron para ver un poco de sus materiales bueno compártelo por favor seguimos revisando ok perfecto gracias Jaime yo siempre les he insistido que la Biblia tienen que estudiarla de forma crítica alguna vez en este grupo lamentablemente antes de comenzar la primera clase se presentó un debate un poco incómodo sobre si va a haber debate o sea se presentó un debate sobre si va a haber debate pues si tiene que haber debate o sea yo aquí lo que menos quiero es que ustedes vengan a quererme todo lo que yo les digo sin que lo cuestionen porque si les he sugerido siempre que cuestionen la Biblia porque la escritura misma nos enseña que la cuestionemos que la indaguemos que la revisemos pues por qué no preguntarnos sobre realmente lo que está ocurriendo con los investigadores con quienes hacen los estudios de los códices y esto nos lleva a grandes retos que estudiar un códices significa que debo conocer los lenguajes originales no solamente el hebreo sino el hebreo de aquella época o las diferentes versiones de hebreo que existen para poder comprender si entre un códex y otro códex hay variantes cuáles son y en qué sentido van esas variantes y para poder saber de dónde sacamos una copia al español o a cualquiera de nuestros idiomas originales entonces hay códex tendenciosos por supuesto que hay gente que hizo códex tendenciosos para justificar sus doctrinas así como hay versiones bíblicas actuales tendenciosas para justificar sus doctrinas algunas de las cuales hemos mencionado hoy muchas de las cuales han sido mencionadas en el libro anterior y algunas de las cuales les iré mencionando durante los próximos durante las próximas clases pero lo que les sugiero es que tengan mucho cuidado con las versiones que utilizan pero finalmente también les compartí por el grupo mire cuando yo estaba en el colegio apenas entrando a mi primer grado de secundaria la clase de religión la daba la ofrecía una monja que había contratado el colegio donde yo estaba que era un colegio del estado pero la religión católica se reservaba el derecho de dar las clases de religión y en mi época eso ocurría en mi país entonces a pesar de que era del estado la clase de religión me la daba una monja que además era muy mala porque siempre le rompía las orejitas a mis compañeras las hacía sangrar cuando no le respondía lo que ella quería entonces siempre me parecía muy malvada y la biblia que me pidieron fue una una biblia Dios habla hoy que es una versión católica y a mí me interesó conocer la biblia a través de reina a través de reina valera no a través de es que después me enamoré de reina valera hasta el día de hoy luego les explicaré por qué a pesar de todos los detractores que tiene pero Dios habla hoy fue y para mí es una biblia que es sencilla de entender que para mí en ese instante que si me hubieran presentado una reina valera en ese momento no lo hubiera entendido por el lenguaje que utilizo el tipo de palabras que utilizo lo mismo es no es lo mismo decir ustedes son a vosotros sois vosotros sois no es tan fácil de entender aquí para nosotros los latinos pero ustedes son si es más fácil de entender para nosotros los latinos y Dios habla hoy está en ese tipo de lenguaje que se parece más a la nueva versión internacional entonces depende yo no pienso que que este mensaje que nos da la escritura de que da la palabra que la palabra se abre espacio ella sola la palabra va y no vuelve vacía y eso ocurre incluso por más que la quieran alterar claro nosotros estamos en un en un este programa que están viendo ustedes este seminario no es para cualquier persona realmente muy pocas personas pudiesen tener el nivel como para seguir el programa y necesitan tener unas bases como para seguir el programa porque hay muchas personas que solamente con la entrada y solamente cuando decimos que hay versiones de códices pues ya con eso tienen para para condenarlas a todas y decir que pues la que es real y que es única y verdadera es su biblia con la cual han trabajado desde siempre y que es pura perfecta y única y no digamos no no se enfocarían finalmente en lo que nos interesa a nosotros que es el el mensaje ¿no? el mensaje de salvación final y y es hasta donde tenemos que llegar o sea que todos los manuscritos fallen en todo lo que quieran pero el plan de salvación no se puede perder ¿qué le preocupa a uno con las versiones nuevas? que están atentando contra Cristo y cuando atentan contra Cristo ahí se atentan contra la estructura fundamental de la de la de la Biblia tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento mientras tanto no que cambie una letra que cambie una palabra que diga mujer joven o que diga virgen así es al así es Roxana es es exactamente igual Dios habla bueno Dios habla hoy sí me permitió conocer mucho de Dios pero también me transmitió el mensaje ¿saben qué me gusta? Dios habla hoy los proverbios los salmos traducen muy bien y son fáciles de comprender es muy bonita en ese sentido tampoco hay que desechar todo lo que tenga algún contenido de ciertas líneas doctrinales lo que nunca aceptaremos son los apócrifos por supuesto para nada porque ellos si cambian totalmente la doctrina pero finalmente que nos quede eso este es un les insisto es un programa que es creo que para ustedes los que van quedando hay mucha gente que se habrá sentido seguramente ofendida por el contenido del programa y por lo que estamos conversando y por cómo puede llegar a cuestionarse su versión bíblica pero el mensaje fundamental el mensaje de salvación eso no eso no se pierde eso no se pierde no no se pierde para nada el hecho de que el medio único de salvación es Cristo y que es a través de Cristo no es a través de nada más siempre llegaremos a ese punto al final así todo lo demás sea alterado que Cristo sea el centro que Cristo sea el fundamento del plan de salvación eso es lo que nos interesa nada más saben que los judíos les voy a compartir en un rato un video que lo tenía preparado para la próxima clase pero como ya pasó esta pues podemos comenzar a compartirlo en donde los judíos hablan de mitología la mitología de los cristianos y usan esa palabra la mitología Cristo para los judíos es mitología no es posible que un mesías sea un hijo directo de Dios o sea un Dios para los judíos Cristo es mitología para los judíos Cristo va a ser un hombre judío como cualquiera cualquiera de ellos que va a tener familia que va a tener hijos y que va a tener una marca muy clara que es la de traerle paz al mundo nosotros eso en la vida lo vemos de otra forma tiene otro otro significado cuando uno lee el Nuevo Testamento pero ellos no lo pueden ver porque ellos no leen el Nuevo Testamento ellos leen únicamente el Antiguo Testamento al perderse el Nuevo Testamento pierden de vista Cristo y pierden de vista las profecías del Apocalipsis las profecías de la revelación entonces para el judío Cristo es un Cristo es mitología finalmente no sabemos que es peor para el cristiano si la doctrina católica con todos sus apócrifos o la doctrina que muchos quieren compartir que es la doctrina del judaísmo o los cristianos judaizantes Yolanda estás aquí cerquita al lado de mi pantalla por favor Yolanda despídenos esta noche muchas gracias a todos bendiciones si hay preguntas las ponen aquí por el grupo de Telegram me disculpan si no les atendí hoy a veces no les atendí en la mañana todos sus mensajes tenía algo de complicación así que los leí tardecito y a veces algunas preguntas quedaron sin responder pero intentaré responderlas todas Yolanda por favor gracias profe amén amado padre gracias te damos por permitirnos estar en este curso padre te pedimos que seas tú señor poniendo el querer y el lacer en nuestra vida señor que tú abras nuestra mente nuestro corazón y que des padre lo que necesitamos señor que es entender aún más tu palabra señor es conocerte más a través de tu palabra señor porque tu palabra es poderosa y te damos gracias por la vida del profesor señor porque tú le has dado esa sabiduría señor para que hoy pueda él darnos este este curso padre lo bendecimos señor y te bendecimos esta noche señor y te pedimos que pongas todo lo que necesitamos para terminar este curso señor que nuestros tiempos se han acomodado señor te pedimos que seas tú obrando señor porque el tiempo te pertenece a ti señor y te pedimos que tú obres con poder en cada uno de nosotros señor para que así sea señor gracias te damos esta noche por la paz que sobrepasa todo entendimiento en nuestros corazones señor para que podamos tener un descanso y te damos gracias por todo bendecimos esta plataforma y bendecimos a al profesor y que sea esto para para que se enriquezca más nuestra vida espiritual señor gracias te damos en el nombre que sobre todo nombre señor en el nombre de Cristo Jesús amén y amén bendiciones para todos que descans bendiciones hasta pronto hasta pronto